Este, amigos míos, es un drama de cocción lenta. El romance, la historia y el entorno en el que se envuelve a los protagonistas evoluciona de manera gradual. Y eso es lo que más me gusta de este drama, porque a pesar de tener una base muy cliché, hombre rico que se enamora de chica pobre, creo que la genuinidad de las interacciones son lo que hacen de este drama algo muy ameno, sencillo y básico, pero que personalmente disfruté. Así que con ustedes, Kindelan. Gowon es un chebol, o sea, heredero de una empresa millonaria, pero no cualquier empresa. Estamos hablando del monopolio King. King es una empresa que tiene a su cargo un hotel, una aerolínea, tiendas de productos de lujo, entre otras cosas. Y aunque pareciera que Gowon tiene la vida resuelta, es un poco complicado. Su padre, el presidente de la compañía, en su primer matrimonio tuvo a su primera hija, pero después ese señor se enamoró de una de las empleadas del hotel, por lo que tuvieron un hijo, o sea, ese niño es Gowon. Sin embargo, parece que la relación que tenían sus padres no era bien vista por los altos mandos de la empresa. Y un día, de la nada, su madre desaparece. Así, de la nada, se esfumó. Todos los empleados estaban obligados a simplemente sonreírle e ignorar que su madre alguna vez existió, y eso hizo que el pequeño Gowon se traumara. Ahí entendió que las sonrisas en realidad son falsas porque esconden mentiras detrás de ello, y al crecer se convirtió en un hombre solitario, sin amistades, odiando las sonrisas y cualquiera que las hiciera, pero sobre todo, sin ambiciones. Como él nunca se llevó bien con su hermana, y ella administraba toda la compañía siendo la candidata número uno para heredar toda la empresa, pues nunca pensó realmente en el negocio familiar, y no estaba interesado en administrar ninguno de esos negocios. Además que su hermana le dice que se aleje, ni siquiera intente meter sus narices en el negocio, porque ella se iba a quedar con todo, y si hacía algo, le iba a declarar la guerra. Esa noche él se queda en el hotel, y aquí es donde debemos conocer a nuestra protagonista. Sarang es una chica de lo más genial, vibrante, amable, responsable, y sobre todo, dedicada. Cuando se lo propone, consigue lo que quiere, y tiene una capacidad para acatar órdenes que siempre le ha llevado a hacer bien su trabajo. Ella solo tiene a su abuela, y aunque realmente nunca queda claro qué fue lo que pasó con su madre, de los mejores momentos que tiene con ella, fue cuando visitó el Hotel King. El trato que el cliente recibe para hacerlo sentir como un rey, hizo que ella algún día quisiera trabajar en dicho hotel. Si bien no fue a una gran universidad, sí estudió varios idiomas, y esto nos lleva a la actualidad. Porque ella se postula para trabajar en el hotel, había mucha más gente que quería el trabajo, y la entrevista que le hicieron no resultó tan bien, pero la sonrisa impecable y deslumbrante hace que la propia hermana la contrate. Por supuesto, ella inicia desde abajo, ahí en la parte del gimnasio, fuera de cualquier interacción con los clientes, y aquí es donde la vida de los protagonistas se cruza por primera vez. Como les dije, Kuon se estaba hospedando en el hotel, y una noche Sarang tiene una mala experiencia con un cliente que quería aprovecharse de ella. Sarang no se iba a quedar con las manos cruzadas, así que le reclama, pero por accidente se confunde, y a quien le reclama es a Kuon. Él no entendía nada, y al final eso no llega a nada, porque llega su hermana para decirle que se vaya del hotel, y justo también la hermana se topa con Sarang. Recordaba muy bien su sonrisa, y como ella había hecho un muy buen trabajo en el poco tiempo que llevaba, Sarang es ascendida a la recepción. Lo nunca antes visto, porque pasó de tener un contrato de un mes al de un año. Sin embargo, sus caminos se tenían que separar. Él toma una decisión, la cual era irse a estudiar al extranjero, y seguir sus propios intereses fuera de los de su familia, encontrar realmente lo que quería y cuál era su ambición. Mientras que Sarang dedica su vida a dar la mejor atención a los clientes de ese hotel, tanto así que pasan 7 años. Se vuelve una empleada destacada, que por dos años seguidos obtiene el emblema de la mejor empleada de todo el hotel, y su vida giraba de buena manera. Ahora bien, un día Gwon recibe una carta que lo hace querer volver a Corea. Más adelante descubriremos que tiene que ver con su madre, pero ahora sí le pide a su padre querer trabajar en el hotel. A su padre esta idea le encanta, porque siempre esperó el día en el que a él le interesara el negocio familiar. Así que les dice a ambos hermanos, que aquí ni sería una especie de competencia para escoger quién sería el heredero. Su hermana por supuesto no estaba nada contenta con esta idea, pero creía que él no llegaría a nada. Así es como Gwon obtiene el puesto de director general de Kindleland. Verán, Kindleland es una sección VIP del hotel, solo se atienden a clientes exclusivos, e incluso el personal que trabaja ahí le toma años de experiencia servir en esa sección. Ahora que ambos estaban en el hotel, el reencuentro que tienen estos dos resulta muy bochornoso, y para colmo él la reconoce como la chica que aquella vez en el gimnasio le armó todo un drama. Ella también piensa que él era aquel tipo pervertido, y solo querían alejarse el uno del otro diciendo que no se querían volver a ver. No obstante, poco después ella descubre que él en realidad era el nuevo director general, y era hijo del presidente. Por supuesto su actitud cambia, y como ahora sabía que él era su jefe, le muestra su sonrisa y trata de atenderlo como ella sabe. Pero como les dije, a Gwon no le gustan las sonrisas, así que le piden no sonreír, especialmente si es por compromiso. Además le aclara que se equivocó de persona y él no era un tipo pervertido, ella se disculpa, pero aún así Gwon le dice que no quería volver a verla. Eso en realidad era imposible, porque a partir de ahora tendrán múltiples encuentros, que harán que se conozcan un poco mejor. Por ejemplo, a pesar de que Gwon no le caía bien a ella, sí entiende que ella era una muy buena empleada, y aunque Saran pensaba que él era un niño mimado, también le reconoce que tiene madera de líder. Un día, por diversas razones, tenían que hacer un video promocional para el hotel, y Saran es elegida como la cara de los empleados. Pero las cosas se complican, porque la hermana le arma una trampa a Gwon, haciendo que en plena transmisión en directo, Saran le haga preguntas sobre su madre. Obviamente este es un tema muy delicado para él, así que se va del lugar, y ella logra improvisar la situación. Por suerte, Gwon logra recuperarse y vuelve al set, pero al terminar la transmisión, él se molesta mucho con ella, diciendo que realmente cometió un error, pero Saran le dice que solo estaba haciendo su trabajo, y a diferencia de él, no puede ser caprichosa, porque la despedirían. A este punto, ninguno de los dos se caía nada bien, y todavía les faltaba una sesión de fotos, donde tenían que mostrar la belleza del hotel sonriendo, lo cual Saran hace de maravilla, pero Gwon no cooperaba. La última sesión de fotos era en un bote, pero al final ocurre un percance, y tenían que devolverse a la isla más cercana, y pasar la noche ahí. La verdad es que ocurren muchas cosas, y como cada uno quería demostrar que era mejor que el otro, terminan tomando tanto al punto en el que se emborrachan, por lo que empiezan a hablar de muchas cosas, sobre sus miedos y lo que no les gusta, y por eso mismo, Saran le dice que cuando ella sonríe, lo hace en serio, no trata de ocultar nada, ni usarlo como una máscara, simplemente lo hace porque está feliz, y tal vez es porque estaba borracho, pero ahí Gwon siente algo que nunca había sentido, la sonrisa de Saran le traía cierta seguridad y comodidad. Al otro día incluso pasan un bonito momento, y es que sí amigos, como si de un hechizo se tratase, sin que el propio Gwon se diera cuenta, su corazoncito ya estaba sintiendo cosas por Saran. Cuando ambos ya regresan al hotel, debido al gran trabajo que hizo Saran en la transmisión en vivo, y con los antecedentes de que era una gran empleada, la ascienden para trabajar en Kindeland, todo un sueño para ella, pero alguien que también estaba viviendo un sueño era Gwon, él estaba enamorado y ni siquiera era capaz de entenderlo, porque nunca se había sentido así, lo único que sabía es que la tenía siempre en la mente, y no podía olvidar su sonrisa. Esa noche trata de hacer frente a sus sentimientos y hablar con ella, pero descubre que en realidad ella tenía novio. Los celos lo desbordan, pero lo que no sabía es que ella ya había terminado con ese chico. A partir de aquí es cuando el drama avanzará de manera peculiar, porque Gwon, en lugar de hacer su trabajo como director y enfocarse en cuáles son las prioridades del hotel y los problemas que tiene que resolver, en lugar de eso se preocupa por la comodidad de Saran. Le organizó una fiesta de bienvenida, pasaba más tiempo ahí con ella que en la oficina, y en general tenía muchos momentos con ella que solo hacían que sus sentimientos aumentaran. Un día, Gwon se entera que era el cumpleaños de Saran, y como esa noche ella no la había pasado muy bien, decide organizarle una cena especial y aprovecharse un poco volviendo a toda la situación un tanto romántica. Literal, cualquier persona pensaría que ellos dos eran pareja, y aunque al principio Saran estaba un poco incómoda, al final la noche termina muy bien. Cuando la deja en su casa, el exnovio le arma un drama diciendo que seguramente lo terminó, porque lo estaba engañando con él, o sea, puras acusaciones falsas. Lo especial aquí es que Saran no se deja y se defiende de manera muy buena. Sus vidas continúan, la relación de jefe y empleada empieza a desaparecer poco a poco, y aunque ella aún no lo veía de manera romántica, sí que lo empieza a considerar un amigo. Un día, los empleados tenían que hacer un viaje de negocios en el que cada uno de los empleados tenía que ir a un pueblo con un proveedor de alimentos distintos. En realidad, Maddie quería hacer ese trabajo porque era tedioso y hasta innecesario, pero como Kuwon lo aprobó, no tenían de otra. Claramente, como Saran era la nueva, le dan el peor lugar, que era en un sitio muy alejado. Kuwon se da cuenta del error que cometió y tenía preocupación de que ella se encontrara bien. Y qué bueno que estaba preocupado, porque Saran estaba tan determinada en hablar con el encargado de ahí que se adentra en el bosque y termina cayendo de un precipicio. Kuwon se da cuenta del horrible clima que iba a haber en esa zona y como claro, ella no contestó su teléfono en todo el día, se empieza a preocupar y concluye que ella había tenido un accidente. Kuwon notifica a la empresa sobre que una empleada estaba perdida, pero claro, ellos no pensaban mover un músculo por una simple empleada. Sin embargo, para él no era cualquier cosa y decide ir a rescatarla con el helicóptero de la empresa. Estaba dispuesta a romper las reglas por ella. No obstante, no planea muy bien el rescate y aunque llega con ella, ahora los dos se quedan parados, aunque después llega el encargado y los rescata. Y al igual que aquella vez, pasan la noche en un sitio como este. Cuando ya logran salir de ahí, esa misma tarde, él conoce a la abuela de Saran, quienes al final se llevan muy bien. Este lado que no conocía de Kuwon hace que Saran ahora sí reconozca sus sentimientos y ahora también empezaba a sentir cosas por él. Por desgracia, Saran descubre que a Kuwon ya le habían impuesto casarse con otra chica que también era una chebol y eso la verdad la deprime. No obstante, Kuwon no estaba interesado en esa relación y como sabía que ella andaba rara, la visita para aclararle la situación y decirle que quien le gusta es ella y básicamente acuerdan salir y tener citas. Aquí sucede una estrella de relleno en la que un príncipe árabe se hospeda en el hotel y queda muy fascinado con Saran. Así que durante toda esta trama, Kuwon se pone muy celoso dándose cuenta de cuánto quería a Saran y lo mucho que le asustaría que ella se enamorara de otro hombre y pues al final toda esta historia termina bien. Ahora bien, el conocer a Saran hizo que Kuwon conociera la otra cara de la hotelería, es decir, el esfuerzo que hacen los empleados y la difícil labor que tienen de atender al cliente, por lo que no estaba de acuerdo con la administración que actualmente tenía el hotel. Y como se iba a celebrar una fiesta muy importante por los 100 años del hotel, ahí Kuwon toma la iniciativa y le pide a su padre ser quien organice dicho acto. Su padre acepta y su hermana estaba súper enojada, tanto así que le dice que no se quedaría con las manos cruzadas. Él admite que nunca tuvo las intenciones de pelear con ella ni de robarle nada, pero al ver que no era capaz de cuidar a los empleados del hotel, ahora haría lo que sea para protegerlos. Por esa razón amigos, por esa razón es que considero que la base de esta historia es que el enamorarse de una mujer que era una empleada no solo cambió la visión de Kuwon, sino que su visión de no solo ser un mejor jefe, sino de tener ambición y por fin querer algo. Y ya no solo estamos hablando de lo laboral, sino también en lo personal, en el amor. Él estaba tan enamorado de Sarang que quería hacer todo para que ella estuviera bien, ya no podía vivir sin esa bella sonrisa. A este punto de la historia, ellos ya estaban formalmente saliendo, pero querían mantenerlo oculto, y la verdad es que no los culpo, no solo un romance en el trabajo ya es complicado, sino que estamos hablando de jefe y empleada, y la verdad es que querían, o al menos, Sarang quería evitarse interrogatorios de más. Los días a partir de aquí pasan de ensueño, ellos desbordaban amor, la abuela de Sarang ya lo consideraba el hombre indicado, las amigas de Sarang les encantaba a él, y este es un buen momento para introducir a las amigas. Verán, las amigas de Sarang también trabajaban en el Monopolio King, ella siendo una azafata en la aerolínea, y esta otra amiga trabajando en una de las tiendas de productos de lujo. La azafata llevaba años en el mismo puesto, y era una chica que no solo daba el 100% de sí, sino el 300%, y nunca le reconocieron el trabajo que hacía. La verdad, ya estaba harta, y sabía que nunca iba a llegar a sobrecargo, por mucho que lo intentara, porque había un prejuicio sobre algo que sucedió en su pasado, y la verdad es que era muy injusto. Esto es algo que descubre Guwon, y nota que también en la aerolínea había mucho trabajo que hacer para mejorar el trato hacia los empleados. Por otra parte, esta chica ha tenido una vida peculiar, se casó un poco joven y tiene una hija, pero su vida de pareja ha sido complicada, no solo trabaja y es madre, sino que sus suegros la tratan como la criada, y aún así es tan talentosa y dedicada a su trabajo que se convirtió en gerente de la tienda donde trabaja. Como les dije, Guwon escucha las situaciones de estas tres mujeres que a pesar de esforzarse nunca se les reconoce y por eso les regala un viaje todo pagado a Tailandia. Obviamente, él se cuela en el viaje, aún sin decirles que él era el hijo de hoy presidente y por lo tanto pasan una gran aventura en Tailandia, con muchos momentos llenos de amistad, pero sobre todo, amor. Por fin llega la fiesta del centenario y aunque la hermana tenía planeada una estrategia en la que quería invitar a muchos de sus aliados para hacer notar su poder sobre el hotel, Guwon tenía pensado algo muy distinto y es que verán, así como el hotel tiene 100 años, había muchos empleados en el hotel que tenían una historia que contar puesto que llevaban años trabajando ahí y esa es la historia que quería contar en la fiesta. A diferencia de otros años donde personas de poder eran los festejados, en esta ocasión a quienes querían hacer notar su arduo trabajo era a los empleados, puesto que ¿qué sería del hotel sin su gran labor? Este argumento resulta ser un éxito y la verdad es que al padre le conmueve porque él conoció a todos los empleados y ver que seguían siendo la base de este hotel hace que él mismo recuerde cuáles eran sus raíces y ante todo pronóstico el evento sale muy bien y la prensa lo publica como una empresa que sí piensa en sus empleados. No obstante la hermana no se iba a quedar ahí y anuncia que entre la mala economía y ciertos problemas realmente la empresa estaba pasando por un estancamiento y tenían que hacer un plan para reducir costos en especial propone reducir el salario de los empleados a lo cual Kwon se opone. El padre no veía mal tener un plan de acción y por eso les pide a ambos que cada uno propusiera un plan para la reducción de costos y de ahí escoger cuál era la mejor de las opciones. Después de eso sucede un momento horrible en el que un cliente trata de manera fatal fatal a Sarang y hasta la hermana la despide. Sin embargo por suerte ahí estaba Kwon y no solo la defiende sino que le dice que bajo su cargo no despediría a nadie y menos a ella lo cual estaba bien pero debido a ese comentario la hermana ya empezaba a sospechar que había algo entre ellos. Los días transcurren y de nuevo ocurre un conflicto entre ellos porque el compromiso pactado entre Kwon y esa chica aún no se había disuelto y eso le dolía a Sarang la cosa es que Kwon en múltiples ocasiones ya había expresado que no quería casarse con ella porque de hecho estaba enamorado de otra persona pero aún así su padre le decía que no importa al final sí o sí se tendría que casar con esa chica por suerte al final Sarang lo toma con madurez y sabe que no era culpa de él y vuelven a arreglar las cosas por otra parte llega el día en el que ambos lados presentarían sus propuestas la hermana insiste en que tenían que recortar salarios y despedir a varios empleados sustituir cosas y reemplazar otras logrando así un ahorro de tanto dinero pero la propuesta de Kwon resulta ir más allá del sector nacional básicamente propone que el hotel se convierta en una franquicia alrededor del mundo con un plan de negocios bastante estructurado que no voy a mencionar acá pero que logra no solo reducir costos sino que hacer ganancias globales y ante tal propuesta el padre no tiene objeción y le dice que lo nombraría presidente del hotel esto era una victoria la guerra ya estaba ganada le ganó a su hermana y ahora a Kwon solo le quedaba disfrutar o eso pensábamos porque la hermana como venganza manda a seguirlo para fotografiarlo y revelar su romance esto estaba feo porque como les dije su padre también se enamoró de una empleada que era su madre y la prensa lo ponía como oh la historia de amor se repite con el hijo Saran se sentía horrible y sentía que si no iba a trabajar solo les iba a dar más de que hablar así que con todas sus fuerzas del mundo confronta la situación pero los chismes y los rumores que ella lograba escuchar eran horribles la tachaban de una fácil que solo andaba con Kwon por interés pero por suerte él sabe manejar la situación diciéndoles a todos que para empezar fue el quien al principio estuvo interesada en ella y es más que no la llamen el presidente sino el novio de Saran no obstante el padre de Kwon no dejaría que esta relación siguiera por una parte habla con él para decirle que si en serio quería convertir el hotel en franquicia tenía que ir al extranjero y él personalmente encargarse de las sucursales y para eso iba a estar fuera casi un mes por otra parte habla con Saran para decirle que si era una chica inteligente sabría tomar la mejor decisión y se alejaría de él no conforme con eso la manda a un pequeño hotel a las afueras que la empresa tenía que la verdad no era nada básicamente ahí enviaban a los desterrados y aunque era difícil Saran acepta que esta era su nueva vida así pasan las semanas Kwon en lo suyo y ella trabajando en este lugar que para nada se comparaba con el servicio de calidad que ella ofrecía pero al mismo tiempo esto le hace pensar sobre que era realmente lo que quería porque tampoco es como que iba a trabajar de empleada toda su vida cuando finalmente él regresa a Corea y descubre lo que había pasado con Saran sin dudarlo iba a ir a por ella pero ante él aparece su madre como les dije al principio cuando era muy pequeño ella desapareció y aunque a lo largo del drama él estaba descubriendo pequeñas pistas sobre qué fue lo que sucedió hasta ahorita descubrimos cuál fue la verdad básicamente pasó lo mismo que con Saran le dijeron que se alejara del presidente ya que toda esa era una relación imposible y ella por el bien de su hijo decidió desaparecer ya que de esa manera él se quedaría con los beneficios de esa familia es entendible y es lógico y Kugong le dice que no le guarda resentimiento pero después descubre que en realidad si era algo que le dolía creía haberlo superado pero en realidad saber que esa fue la razón por la que se quedó solo le dolía luego de eso va con Saran y lo que más quería era correr a sus brazos y abrazarla pero sobre todo hablar sobre todo lo que pasó en estas semanas pero ella tenía trabajo y es hasta la noche cuando pueden hablar y aunque al principio ella parecía un poco distante esa noche le cuenta que a pesar de que el hotel estaba muy descuidado en realidad tenía mucho potencial porque en la zona en la que se encontraba era muy relajante no solo era un escape de la ciudad con el aire fresco que tenía sino que la gente a su alrededor era muy buena onda y casi casi era la economía del pueblo de esto se da cuenta él y a pesar de que el hotel solo era una subsidiaria y él no tenía poder ahí debido a que el hotel estaba a punto de cerrar y lo estaban vendiendo él personalmente decide comprarlo y hacer de él un proyecto de retiro y relajación luego de eso Guon regresa al hotel y lleva a Saran consigo obteniendo de vuelta su puesto por lo que creía que ya todo estaba arreglado ya tenía todo lo que quería la empresa y a Saran y solo le quedaba proponerle matrimonio pero para Saran todavía no había alcanzado su máximo potencial como les dije ella había estado pensando sobre qué es lo que quería llegar a hacer y volver a Kindeland solo la hace ver que ha estado estancada durante mucho tiempo y no quería ser una empleada toda su vida así que habla con Guon y le dice que se iría del hotel que quiere trazar su propia historia y en especial quisiera abrir su propio hotel Guon sabe que entonces no era el momento de proponerle matrimonio y estaba feliz de que ella encontrara lo que quería hacer así que le dice que la apoyaría en todo lo que necesitara incluso si necesita tomarse un tiempo en resumidas cuentas al final ella se despide del presidente quien acepta su relación pues mientras Guon siguiera haciendo las cosas bien en el hotel no tendría por qué cambiar las cosas se despide también de sus compañeros quienes al principio no la querían pero después la cuidaron y se dedica plenamente en hacer realidad su sueño logrando abrir su pequeño hotel llamado amor de hecho está bonito el significado porque Sarang en coreano es amor y realmente era un hotel que aunque pequeño ofrecía un servicio de calidad ya que cada habitación era una suite Guon a pesar de su apretada agenda siendo el presidente del hotel la visitaba casi a diario realmente la relación que tuvieron en este tiempo fue muy bonita porque cada uno se dedicaba a lo suyo y sin embargo no se descuidaron esto hizo que su amor se fortaleciera tanto así que ahora sí él le propone matrimonio y este drama termina con algo que hace mucho no veía en uno o sea una boda una boda muy bonita bueno por último se me olvidó mencionarles cuál fue el final de sus amigas y es que por una parte la azafata aunque no logró ascender a sobrecargo seguiría intentándolo y se enamoró de un compañero que siempre la trató bien y nunca la juzgó por su pasado así que se formó una parejita muy bonita mientras que por otra parte la amiga que era gerente como les dije vivía una vida muy presionada laboralmente creo que ella iba a poder seguir ascendiendo hasta ser encargada completa de la tienda pero le dieron una resolución a su vida personal haciendo que su esposo como estaba desempleado entendiera todo el esfuerzo que ella hacía en su casa pero era más por obligación que por empatía mientras que sus suegros entendieron que como claro ella era la que trabajaba y mantenía a la familia pues por primera vez se pusieron de su lado pero siento que no lo aceptaron legítimamente solo se fueron por el mejor postor quien era ella y seguramente si el tipo consiguiese trabajo las cosas van a volver a su lugar así que siento que ella merecía más bueno eso fue todo un drama como les dije simple en cuanto a su historia de amor pero que siento que tiene un detalle a considerar cuando hablamos sobre un tipo que no tenía ambiciones y que como les dije conocer a una chica fue la clave de su vida fue lo que lo cambió y creo que eso me parece un poco tierno además que yo personalmente amo a estos actores y por los trabajar juntos fue hermoso espero a ustedes también les haya gustado nos vemos en el siguiente resumen no sé si ya pasaron las fiestas o incluso el año nuevo pero aún así les quiero desear felices fiestas bye bye